Hola chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, estoy en una partida probando un nuevo parche que han salido bastantes cosas, ha salido el lanzapengalas, ha salido la cosa esta que mejora las armas por datil, lo puedes tirar y sale en cualquier sitio, está bastante guay la verdad. Y también han cambiado la zona y algo muy importante que creo que es bastante interesante es que cuando coges un vehículo, un helicóptero o un barco y las armapas salen las gasolineras, es decir, saldrán seguramente bastante pronto los coches y bajará el nivel del agua. Si soléis leer Raid y tal pues hay gente haciendo teorías y cosas así sobre esto y tengo bastantes ganas, la verdad que del trailer fue de lo que más me gustó, el tema de los coches, así que decidme cómo creéis que va a ser, cómo van a llevarlo el tema de los coches porque si tienes que ir a repostar, se te acaba la gasolina y vas a una gasolina a repostar, ¿por qué no coges otro de los 800 coches que hay por el mapa? Entonces no creo que puedas coger todos, aunque en el trailer salían camiones, coches, de todo, no sé, no sé cómo va a funcionar, pero bueno, habrá que esperar. Pero decidme abajo en los comentarios a ver qué opináis vosotros, cómo creéis que va a ser, si podrás coger todos los coches, solo algunos, si habrán tipos especiales, o sea, como el PUBG, por ejemplo, hay coches como Averillados y coches que puedes usar. Habrá que ver, habrá que ver. Pero bueno, eso es todo, chavales, os voy a dejar una partida probando un poquito todo esto, una partida de verdad, mega tryhard, que no sé qué pasaba, qué pasó últimamente, que tengo que hacer milagros para ganar una maldita partida ahí campeando para poder, como si fuera un torneo, de verdad, como si fuera un maldito torneo. Bueno, así que, lo dicho, chavales, si os gusta, como siempre, dale like, suscribiros, que apoya un montonazo, y si queréis apoyar un poco más, podéis usar el código DEILO en la tienda, que estamos cerca de los 3.000 apoyos con el código DEILO, así que, te agradezco un montón, chavales, si ponéis el código DEILO en la tienda, podéis pasarme por Instagram, por Twitter, por donde queráis, y así lo veo. Y nada, vamos con la partida, hasta luego. Una montaña, me mete en autoridad. Bien, bueno, vamos a sacar un poquito de provecho a la cosa esta, ¿no? Suficiente. Ahora, la tiramos. Me llevo esto, me llevo esto. ¡Ay, de la leche! ¿Qué pasa hoy, de verdad, eh? ¡Qué maldita locura! ¡Espérete! ¡Uy, Dios mío! Que me han salido tiros de mierda. ¡Estoy vivo! ¡Ulalá! Vale, tres kills. ¡Joder, lo que estoy sufriendo! Necesito curas. No había vendas por ningún lado, ¿verdad? Y lo arma que balas necesita, creo que no hay ningún tipo de balas para eso, simplemente digo, voy a pegarle a ese, por favor, decidme en el chat, spameadme, déilo tonto, no te pegues, ¿vale? Quiero que me pongáis eso. Veinte mil veces en el chat. Deilo tonto, no te pegues, por favor. Tío, balas y de repente han aparecido y ha sonado como que... ¿What? ¿Y esto? Pues me lleva el helicóptero. Vale, Kilev, ¿qué me tiran de nuevo? Han metido... Máquina de mejora portátil. La puedes llevar en tu inventario, la lanzas y aparecen, mágicamente. Han puesto un lanzabengalas, que básicamente tiras una granada incendiaria de esas y quema cosas. ¿Quieren romper mi helicóptero? Bueno, vale. ¿Qué quieres? Talía. Así me da. Esto es, mira, el arma nueva. ¡Pum! Lo es así, pum, y disparo. En un arbusto o algo así. Sería bastante interesante. ¡Venga! ¡Venga por más! Vamos tranquilos, disfrutando de las vistas. Bien. Vamos a hacer un tour por aquí, enseñando un poquito lo que han puesto de nuevo, ¿no? ¿Habéis visto la vengala? ¿Habéis visto el... La máquina de mejora nueva. Entonces aquí tenemos otro cambio. ¿Veis que aquí está un poco más moradito de lo normal, ¿no? Y si te metes a la zona, no me deja ver, ¿no? Pero bueno, básicamente la zona también se ve morado. O sea, tiene como una textura rara. ¡Eh, eh, 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 eh! Un poco de respeto. Me voy a lanzar, ¿de acuerdo? Me voy a lanzar. Voy a meter un no-scope que te vas a quedar flipando, loco. Bueno, la que me ha metido él. Bueno, la que me ha met... ¡Eh! La que me ha metido él cayendo desde el helicóptero. Esto me parece, vamos... Una locura lo buenos que son esta gente. Pero tenemos que movernos para allá ahora. Pues, muy bien. Justo lo que tenía yo planeado. Vamos por aquí. A ver si tenemos alguna curita. Pam, pam, pam. Tenemos cofre, una body 50. Bueno, pues no, no pasa nada. Sigamos, sigamos. Aquí tenemos un buen melocotón. Bien. Me tiro esto también. ¡Bien! ¡Bueno! ¡Vamos, chachi! ¡Vamos, chachi, amigos! ¡Déilo tonto del culo! ¡No te pegues, por favor! ¿Esto a dónde me lleva? Creo que me voy a arrepentir de hacer esto. Bueno, pues no me he arrepentido, la verdad. Está bastante bien. Está bastante bien. Además, ¿cómo vamos? Vamos bien. Vamos decentes. Están pegando, ¿eh? Tengo que ser valla. Vamos poco a poco. Ese tío parece que no me está mirando. No, 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 no. ¡No mires! ¡No! 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 Bien, 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 bien Es que menudo leí, loco, la verdad ¡Eh! ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Qué hacen? Te me ha quitado cien de vida, ¿hola? Ha sido esta rata de aquí ¿De esta? Ha caído, ha caído No lo había visto Deilo, no te pegues Deilo, no te pegues Deilo, 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 por favor Quédate quieto Rata Sé un rata Resiste a la tentación No, 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 no te muevas Quédate quieto ¡Ay, quieto! Hombre, ya Estas publicidades parecen arena, parece un maldito torneo, tío No, 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 no ¡Suscríbete! Oye, 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 pero que pasa que me curan las balas como si no ¡Baja, maldita rata! ¡Es mi montaña! ¡Es mi montaña! ¡Eheh, eheh, eheh! ¡Eheh, eheh, eheh! Es de verdad, esto que mierda es. Esto que mierda de partidas. Me parece increíble. Me parece increíble que esto sea una partida. O sea, o sea, yo aquí, bueno, vamos a ver que hay de nuevo en el parche. Sí, bueno, vamos a... Se ha roto algo ahí y me he cagado encima. Tengo miedo. Tengo miedo. Es que yo no sé si tienen curas. Me la voy a tener que jugar a... A eso. ¡No! ¡Hasta luego! ¡Me muero! ¡No! ¿Qué dices? ¡Se ha muerto también! ¿A cuánto de vida? Voy a ver la vida que se ha quedado en... ¡No! 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 ¡No!